Para nosotros es un gran orgullo, aparte que condiciona toda la economía de nuestra localidad. Hay que contar que 200 personas o corredores con todas sus familias, con todos los que le acompañan, todos los equipos, para nosotros, tanto en hostelería como restauración, es importante. Pero bueno, al final el corredor Marta Rasa, del AEL, respetado a metro y medio, ha sido claro vencedor y merecido vencedor. Después de la escapada que se ha pegado los últimos 20 kilómetros de etapa, en la que se ha conseguido restar los 25 segundos que tenía de desventaja y claro vencedor de la vuelta a Baja Aragón. Muy dura, muy dura, muy dura, con mucho calor y bueno, con mucha tensión hasta el final, muchos nervios y muy buenas sensaciones. La Crono no tuve muy buenas sensaciones, no me encontré nada bien. En la segunda etapa pude ganarla y conseguir dos segundos y el otro día me pinché las dos ruedas antes de coronar el Calvario en Favara y hoy ha sido una explosividad máxima. Bueno, pues esta última etapa ha sido bastante dura, había bastantes repechos de, bueno, duró un kilómetro o así, pero con bastante pendiente. Y bueno, al final el objetivo era conseguir el podio, pero no hemos podido porque ha habido una escapada y no hemos tenido puertas para salir del pelotón, pero bueno, hemos llegado ahí y mantenemos, no sé, quinto o sexto puesto en la general, así que bastante bien. Eran todas muy duras, un terreno que se ha adaptado bastante bien a mis características y bueno, he sabido defenderme más o menos y conseguir el puesto que he conseguido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!